Oiga compa Lalo, échese el corrido de Javier López, hombre. Pues ahí va compadre, échale, échale. Voy a cantar un corrido, de esos que se oyen seguido. Se lo compuse a mi hermano, gran hombre y buen amigo. Javier López es su nombre, de apodo muy conocido. Desde muy joven salió, de un rancho allá por Lubianos. Nacido en Hermiltepec, allá en el sur del estado. Donde hay mujeres muy lindas. Y gallitos muy jugados. Llegando a Estados Unidos, empezó a ganar dinero. No necesito ser narco, para vivir como quiero. Sus palabras de Javier, acá en el extranjero. Su familia lo valora, tiene tres hijos queridos. Jorjito es el más pequeño, un niño muy consentido. Junior es el del medio, un pollito muy querido. Su esposa y su linda hija, dos seres muy especiales. Siempre han estado con él, cuando no lo ha estado nadie. Para sus hijos Javier, siempre será el mejor padre. Señores, si alguien lo mira, salúdenlo de mi parte. Dígale que aquí su hermano, le está muy agradecido. Con esos grandes detalles, que siempre estuvo conmigo. Señores, ya me despido. Aquí les dejo el corrido, de este mi gran hermano. Su nombre es Javier Lozán, un hombre muy respetado. Javier Lozán, un hombre muy respetado.